La voluntad de los dos gobiernos es efectivamente de que haya un instrumento, haya un convenio de la figura jurídica que se determine, como bien ha dicho por los técnicos del Ministerio y del Gobierno de Canarias, que permita darle tranquilidad presupuestaria a los próximos años al Gobierno de Canarias, que permita sacar la licitación de las obras que tienen en torno a un periodo de ejecución de 2 a 4 años y que nos doten a todos de la seguridad jurídica para que independientemente de la prórroga o no de los presupuestos del 18, o lo que esté proveniendo en el futuro, se siga avanzando en las infraestructuras estratégicas, en este caso en Canarias, en concreto las carreteras. Yo quiero agradecer la predisposición, la buena voluntad, frente a los problemas lo que tratamos es de buscar soluciones, no excursarnos en ellos para no acometer las infraestructuras en Canarias, y yo creo que eso habla de la buena voluntad del Gobierno de España, el entendimiento y el diálogo existente entre nuestras dos administraciones y sobre todo la apuesta por encima de todo el interés general de los ciudadanos de Canarias.